Amigos de hincha blanqueazul Volvimos después de la gran pausa Que tuvimos del descanso del primer tiempo Arranca Los segundos 45 minutos Por ahora sigue 0 a 0 Alianza Lima, Spor Loreto, rápido Para el tiro de esquina que quiero buscar, Spor Loreto Seguimos con los mismos No ha habido cambios en el equipo, ¿verdad? ¿Cierto Luis? No ha habido cambios César Todos los Cambios han sido Cuidado Tiro Lateral Perdón, lateral para Spor Loreto Cuidado ahí que buscaba Josimar Atoche, el capitán de Alianza al día de hoy A buscar ahí Josimar Atoche, Garate Garate Ángel Pérez Ángel Pérez que va con Julio Landauri Marcal Landauri La clara González Miguez Miguez Va a Clifor Seminario Va a Clifor Seminario con Garate Por ahí viene Alianza Lima Quiero buscar ahí Carlos Preciado Va al colombiano Carlos Preciado Sasque de meta Para el Spor Loreto Con los jugadores muy replegados César Solamente Carlos Preciado Está como el único punta En Alianza Lima Sí, sí, eso es lo que te iba a mencionar A mi parecer Creo que Remo Manco No actúa el día de hoy como delantero Sino como un acompañante De Abel Costa Pero está jugando el día El día de hoy mal Con Roberto Vizasola Julio Landauri Lateral Para Alianza Lima Claro Tiene más participación Que en su debut Remo Manco Apoyando así A Carlos Preciado Carlos Preciado Que no ve el gol Hace mucho tiempo Que creo que Si no me equivoco El último gol que anotó Fue Contra Cinciano El triunfo de 1-0 De Alianza Lima Así es Saque lateral Para Es por Loreto Síganos en vivo Por la página oficial Del hincha De Alianza Lima De hincha Blanque Azul Expectativas por este partido Luis Bautista Esperemos a ver En el segundo tiempo A ver si aparece Alianza Lima Con su delantero Carlos Preciado Con Reino Manco Ahora vemos En los palcos A George Forsyth Que está lesionado Y está viendo Desde el palco A Alianza Lima Sí George Forsyth Que se sentía ya Seguro Seguro de estar En ese partido Y lamentable La lesión que pasó El día de ayer Contra El arquero De Alianza Lima Una gran baja Para el conjunto ¿Crees tú que debería Haber un cambio Para Alianza Lima En este segundo tiempo O está bien Los titulares Del día de hoy Yo creo que está bien Por ahora Ojalá no haya Ningún lesionado Y Y siga así El partido Y ojalá Llega Llega el gol Tempranero Para Alianza Lima La quiere buscar Luis Trujillo Va Luis Trujillo Va el número 27 De Alianza Que quiere buscar El primero Se la robó Se sintió Trujillo O qué ha pasado A Yosemar Atoche Sentido Y el piso Yosemar Atoche Lo que recalcaba ¿No? Ahora Lastimosamente Yosemar Atoche Está en el piso Está lesionado Ojalá esto no pase a mayores Y Se genere ya Un cambio Rápido Una buena audiencia Se vive aquí En la página De Incha Blanquiazul La página oficial De Incha de Alianza Lima Gracias por seguirnos En la transmisión En vivo El torneo Clausura 2015 Lo puedes vivir también aquí En la página De Incha Blanquiazul Vimos El Alianza Lima Versus Espor Loreto Que por ahora está 0 a 0 Por la jornada Número 6 Del torneo Clausura 2015 Copa Movistar Falta dura Sobre Perdón Sobre Yosemar Atoche Capitán De Alianza Lima El día de hoy Sí Lurísima falta Pero que está calentando Cristo Mejía Juvenil Quien debutó En el clásico Claro Vemos ahí La La lesión De Yosemar Atoche Sí Y acordamos que también Juicy Mejía Juicy Mejía Fue el Quien lo reemplazó Ante el Real Garcilaso En Partido del Cusco Y sería su único Reemplazante Al día de hoy Claro Por ahora Alianza Lima No tiene cambios No tiene recambios Solamente tiene a Juveniles Y con poca Experiencia En el equipo Mayor Tiene fuera de la cancha Atoche Que se queda con Díaz Alianza Lima Enciso Por Loreto Miguel Araujo Luis Trujillo Rivas Angelo Cruzado Se lo bajó González Y ahora Se le das por Loreto Pero atento Roberto Guizasola Bajo Curucho Angelo Cruzado Angelo Cruzado Guizasola Guizasola La perdón Roberto Guizasola Será lateral Para Alianza Lima Yosimara Toche Ha vuelto a la cancha Sigue jugando El capitán En la alianza Busca Es por Loreto Carlos Preciado Rivas Arribas Aglifor Seminario Saque lateral Para Alianza Lima Alianza Siete minutos Del segundo tiempo Alianza Lima Cero Es por Loreto Cero Daniel Prieto Va a sacar Para Alianza Lima Entregamos allá Rimo Manco Y Carlos Preciado Daniel Prieto Con Preciado Sergio Reina Sergio Reina La mueve ahí Con Yosimara Toche Va a Alandauri Partido que sigue Cerrado Cerrado Con el 0 a 0 Lo vamos a ver ahí Con Alianza Lima Con Miguel Araujo A buscar Yosimara Toche Falta de Yosimara Toche Y lo libre Para Sport Loreto Que busca también El primero en el encuentro Una dura falta De Yosimara Toche Hacia el número 6 De Sport Loreto Esperemos que no venga El primero Para Sport Loreto Y probemos los turrones De Alianza Lima Ya saben que están En cada tienda Blanqueazul Y como todos conocemos De Isabel Católica Hasta toda la tienda De sur a norte Los turrones De Alianza Lima Grande tubo Alianza Lima 0 Por Loreto 0 53 minutos Y más González Cuidado Viene el primero Adelantado Estaban 3 adelantados Pero atento Daniel Preto Mucha seguridad Tiene el joven Viendo Está muy seguro El día de hoy Está jugando cómodo Aparecer Daniel Preto Muy cómodo Y apoyada Por el comando sur Obviamente Gabriel Costa Luis Trujillo Luis Trujillo La pide por ahí Julio Landauri Val número 20 De Alianza Lima La tienda ahora Luis Trujillo Luis Trujillo Gabriel Costa Buena Gabriel Costa La tienda ahí Yosimara Toche Para buscarla Contra Giza Sola Va Roberto Cucurucho Giza Sola Giza Sola Con Reimón Manco Reimón Manco Va el número 10 De Alianza Va Reimón Manco Igual el centro Cuidado Viene atento Alianza Rebote Es un jugador De Spor Loreto Se defiende muy bien El equipo de Fucal Pasera lateral Para Alianza Lima Con Julio Landauri Saca rápido Julio Landauri Que ahora la mueve Con Luis Trujillo Que quiere buscar el centro Quiere jugar primero Con Luis Trujillo La tienda Luis Trujillo Se la robó muy bien ahí Lo de Spor Loreto Querían hacer una jugada Muy elaborada De Alianza Lima Ahora se viene Spor Loreto Cuidado Miguel Arauco Giza Sola Va a correr por ahí Roberto Giza Sola Larga ese balón Será lateral Para Spor Loreto Esperemos que Este equipo de Alianza Se consolide Con este plantel Ya que la próxima semana Se juega El clásico Del fútbol Proano Universitario Valencia Lima Esperemos que Lleguen bien Físicamente Lleguen bien físicamente Y Saquen un buen resultado De visita De fondo Rosel Para el Spor Loreto Busca Preciado Valianza Cuidado Míguez Me voten Sergio Reina Buscar José Maratoche Con Míguez Míguez Ahora le va a buscar Luis Trujillo Va Luis Trujillo Por ahí va Luis Trujillo El centro Cuidado Que le busca Carlos Preciado Cuidado Míguez Tapabón Matamoro Apareció Matamoro Tras el centro De Míguez Del cabezazo De Míguez Perdón ¿Qué tal? Rebote Para la gente De Alianza Lima ¿Qué tal? Centro de Luis Trujillo Quería buscarla Carlos Preciado Y atento Ahí en el rebote Pablo Míguez Atento Arquero de Spor Loreto Sigue 0 a 0 El encuentro Jugada Muy peligrosa Para la gente De Alianza Lima Una buena tapada Del arquero Del Spor Loreto Una jugada También preparada Y ahora Está sentido ¿Qué pasó? Una pegada dura De Pablo Míguez Lesionado Al arquero De Spor Loreto Que por ahora Sigue 0 a 0 El encuentro Esperemos que Este tira de esquina Venga favorable A A los Languiazules Y esperemos Que llegue Le va a pegar Rimo Manco Y su sola Y el centro ¿Qué pasó ahí? Que se repita Y su juez Le va a pegar Rimo Manco Le da Rimo Manco Que iría a buscar Alianza Lima Entre todo Miguel Araujo Va a entrar El armenio Mauro Quezgocian Ha llamado El número 19 De Alianza Lima Va a entrar Mauro Para tener Sus 30 Minutazos Y más De armenio Mauro Quezgocian Saldrá Carlos Estresteado Me imagino Sí Porque está sentido También O si no Puede ser Que salga Yosimara Yosimara Toche Y ponga Un Sería Un Dos Dos delanteros Claro Dos delanteros Rimo Manco Pasaría a jugar De la opción Que está jugando Yosimara Toche Claro Obviamente Luis Trujillo Que están jugando En su propia área Alianza Lima Araujo Ahora con Roberto Guise Sola Sale Alianza Rimo Manco La busca Alianza Lima Con Rimo Manco Toca Yosimara Toche Landauri Ataca Alianza Lima Bando La de Armenio Mauro Guelgacian Quiere buscar Alianza Primero Con los Uruguayos Pablo Miguez Y Gabriel Costa Manco Cuidado Viene Preciado Ay, ay, ay Preciado Estaba solo Un preciado Muy desconcertado De la Delantera De Nesalima Esperemos que Esta vez Tenga una Ocasión más clara De gol Y la meta Luis Carlos Preciado Defiéndelas Por Loreto Preciado ¿Qué pasó ahí? Salí de la cancha Me parece ¿Quién? ¿Quién? Va a salir de la cancha Gabriel Costa Ah, Gabriel Costa Se va Sí, ¿quién habías Mencionado tú Que iba a salir? Yosimara Toche Por Por la lesión Que había Al parecer Juan Jairo Y Roberto Jorge Se decían Porque salga Gabriel Costa ¿Qué querrá Ser Técnico Roberto? Tendrán guardado Realmente Bueno, eso es Lo más probable Pero Ten en cuenta Que está en un 0-0 Y necesita Asegurir el partido También El armenio Mauro Que escociano Al armenio Preciado Preciado La toca Carlos Preciado Con Luis Trujillo Atoche Preciado Luis Trujillo Miguel Araujo Coviche Aparicio La tiene Coviche Aparicio Para Carlos Preciado Que ahora va a tener Un compañero A la delantera Con Mauro Getgosian La pide Mauro Getgosian González Va González Para la Espor Voreto Y quiere buscar Angelo Cruzado Rivas Clifford Seminario Ángel Pérez La tiene Ángel Pérez No pudo Andauri Con la marca La tiene Ángel Pérez Garate Pérez Vangel Pérez Le queda Cuidado Viene Si pasaba Y ahora Y ahora Se viene Espor Loreto Valarmenio Mauro Getgosian Para Carlos Preciado Y Rimo Manco Va Cuidado Carlos Preciado Va Apreciado Va Carlos Reina Cuidado Viene Apreciado El palo Se ha salvado Y la tiene ahí Manco Manco No se acomodó Manco La tiene Rimo Manco Manco Getgosian 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 Rebote Y falta Y falta La remedio Será Tiro libre Para Espor Loreto Una llegada Más Para Alianza Lima Y Mauro Que Yo sea Quería Asegurar El primer El primer gol Del partido Pero No se Concluyó Seguimos El acero Se vendrá el gol Con Roberto Guizasola Posiblemente Pero Vamos a ver En el transcurso De este segundo tiempo A ver qué pasa Roberto Guizasola Atoche Yosemar Atoche Guizasola Coichi Aparicio Guizasola Ruiz Trujillo Va a ir Jola Landauri Va Landauri Landauri Para el centro Cuidado Vino Buscar el centro Quería Buscar El cabezazo De Mauro Getgosian Preciado Guizasola Cuidado Que se viene Alianza Con el primero En la busca Ahí Getgosian Landauri Cuidado Está Getgosian Gol 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 De Alianza Lima Apareció El rebote Bien claro De Alianza Jole Jole Landauri Entró Para anotar Un gol Ya lo había Mencionado Durante Semana Julio Landauri Que extrañaba El armenio Mauro Getgosian Que ambos Era una dupla Goleadora Y apareció El hermano Mauro Getgosian Para poner Primero El encuentro En el encuentro En el encuentro En los 64 Minutos Alianza Lima Que gol Que gol Que gol Que se vino En este momento Un gol Que nadie Se lo esperaba Mauro Getgosian Creo que es El más Emocionado Es el goleador Mauro Getgosian Ha vuelto El goleador Ha vuelto El armenio Mauro Getgosian ¿Qué te pareció El gol Luis? Gol muy sorpresivo Nadie se lo esperaba En sí Por parte Del comando técnico Pero Así es El nuevo goleador Típico Veremos Si ocasiona Otra Ocasión de gol De Mauro Getgosian Esperemos el segundo gol Del partido Y vamos a ver Qué pasa Vamos a alianzar Ahora alienta Como nunca La gente Alianza Lima Como siempre Alienta El comando sur Y todos los que van Al estadio Y todos los que nos escuchan Y los que ven el partido De Alianza Lima Gana Alianza Lima 1-0 Con gol de Mauro El armenio Getgosian Ahora Es por Loreto Perdiendo este partido Se ubica En la decimotercera Posición Con cinco unidades Y en el acumulado Estaría en zona De descenso Con Veinte Puntos Ubicados En la decimosexta Posición Va Luis Trujillo Gana Alianza Lima 1-0 Quiere buscar ahí Luis Trujillo Y viene Matafor ¿Qué tal gol Que se viene En este En este segundo tiempo Perdón Que antes me había confundido En el segundo tiempo Un buen partido De Alianza Sí Hasta ahora Tiene un buen partido Un buen manejo De balón Colectivamente Ahí el árbitro Le saca la tarjeta María A Pablo Míguez Durísima falta María Para Pablo Míguez ¿Dura falta? Sí Por reclamar Celebra la blanquia azul Gana Alianza Lima 1-0 Esperemos 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 También que Mauro Que Diosan Estén en el Once titular Que se viene Este clásico Aún no confirmado Entre Universitario Deportes Y Alianza Lima Veremos qué pasa Durante la próxima semana Esperemos que se fue El clásico Sí ¿Quién no? Tercera manifestación ¿Verdad? Para Pablo Míguez Que sacaron a María El volante de Alianza Sí Exacto Ahora sí Tiene Una línea Una línea De cinco Es por Loreto La defensa Tiene Míguez Va que cocian Quiere buscar que cocian El segundo de su cuenta Va Mauro Quería buscarla Mauro Que cocian Pase Pablo Míguez Saca de metas Para Spor Loreto Un Mauro Que está muy ambicioso Por su Doblete Con la camiseta De Alianza Lima Es esta ¿Está muy qué? Perdón Un Mauro Que está muy ambicioso Con su segundo gol Con su doblete Con la camiseta De Alianza Lima Y empieza a alentar La gente De Alianza Se escucha En todo Matute Ganar Alianza Lima 1 a 0 Spor Loreto Con gol de Mauro Alarmenio Adelantado Ángelo Cruzado Que busca el empate Spor Loreto Desesperado Por el empate Sí Muy desesperado Por parte del delantero Ángelo Cruzado El experimentado Jugador de Spor Loreto Jugada Muy clara Para Spor Loreto Pero Satisfacionalmente Estaba La jugada Adelantada 1 a 0 Gana Alianza ¿Será? Busca la alianza Con Carlos Preciado Rosel Busca la alianza Les clúpera El Spor Loreto Va Pérez Va Pérez Rivas Fuentes Rivas Rivas Enciso Clifford Seminario El capitán Hoy Es por Loreto Rivas Va Rivas 24 minutos Del segundo tiempo Gana Alianza 1 a 0 Con gol del armenio Ahora Con una línea De cuatro La parte defensiva De la alianza Lima Quiere asegurar Ya El partido Esperemos Si Tiene otra Otra ocasión De gol Por parte De la delantera Y esperamos Que Carlos Preciado Aparezca Va a haber un cambio En Alianza Lima El segundo Va a entrar Sergio Peña Para Alianza Lima Sergio Peña Experimentado Joven También Que De nuevo Entra a las filas De Alianza Lima Después de un Largo tiempo Va Julio Landauri Va Landauri El número 20 De la alianza Luis Trujillo Cuidado Viene Luis Trujillo Quería ir Para el armenio Mauro Gerdosian Angelo Cruzado Va Angelo Cruzado Va Cuerich Aparicio También Que quiere buscar Una buena defensa Bien cerrada Cambio en Alianza Lima Se va a realizar El segundo cambio A los 72 minutos Va Pérez Pérez Ángel Pérez Fuentes Pérez Cuidado Viene El empate Atento Daniel Prieto Seguro El marquero De Alianza Lima El juvenil Muy seguro Ya El Golero Muy seguro Deutante También Muy seguro Prieto Sí Muy seguro También Falta A favor De Por Loreto César Falta Falta ahí Hay un jugador tirado De Por Loreto Sí César Ahora los Para el médico Se acercan A la cancha No permite El árbitro Lastimosamente A ver Veremos Qué pasa Se va Julio Landauri Para Alianza Alianza Lima El ingreso Del número Once Sergio Peña A los Setenta Y dos Minutos Esperemos Qué quiere hacer Roberto Roberano Si quiere Asegurar El partido Ser más Ambicioso Y buscar El segundo Balancista Abajo Prieto Ahora Tendido Daniel Prieto Partido muy bueno El de hoy El de Alianza Lima Contra Sport Loreto Sí Al principio Del partido Un partido Muy parejo Pero ahora El partido Lo tiene En favor Alianza Lima Un partido Muy cómodo Muy accesible Para poder Completar Más goles Y veremos A ver Qué pasa En los últimos Veinte minutos De este partido Sale Sergio Reina Y entra César Medina Para el Sport Loreto Cuidado Seguina Alianza Manco Va Manco Va Raymond Manco Quiere buscar Raymond Manco Peña Peña Cuidado Peña Al centro Busca el número 11 Alianza Sergio Peña La tiene Raymond Manco Manco Valencia Lima Noximarato Que Sergio Peña Que un bien Sacó Re Raymond Manco Largo Ese balón Lo mató A Raymond Manco Le metió Le metió Un ladrillazo Le metió Le metió Un ladrillazo Le metió A Juan Jaio Claro Juan Jaio Muy Muy nervioso Por ser Su primer Partido Dirigiendo Alianza Junto A Roberto A Roberto Holcén Por ahora Durísima falta A Sergio Peña Veremos Va Raymond Manco Le va a pegar Raymond Manco Rebote Ahora Le queda Alianza Cuidado Saque de meta Para Alianza Lima Perdón Para Espor Loreto La primera Aparición De Sergio Peña Queriendo Sorprender A Larquero De Espor Loreto César Va Gárate Quiere Gárate Con Cuidiche Aparicio Banco Peña Fuentes Roberto Guizasola Angelo Cruzado Va Cruzado Fuentes Banco Espor Loreto Quiere Entrar Ahí Despacio Como se dice Pero Veremos A ver Que sucede En estos Últimos 15 minutos Del segundo Tiempo A ver Si logra Mantener El resultado Alianza Lima Con este 1-0 Luis Trujillo Falta Sobre El jugador De Espor Loreto Tiro Libre Para Espor Loreto Falta Clara Luis Trujillo Si Durísima Falta Tiro Libre A favor De Espor Loreto Tiro Libre Espor Loreto Cuidado Que viene Espor Loreto Atento Daniel Prieto Cuidado Viene El rebote Quería Enciso Salió Ahí Muy bien Afortunado Cuidado Pelota Larga Espor Loreto Que será Saque De meta Para Alianza Lima Doni Neira Va a entrar En Espor Loreto Ex Alianza Lima Y Ex Universitario Deportes Ha pasado Por muchos Equipos Acá En el Perú Si Creo Creo que El mejor Momento De Doni Neira Fue En Alianza Lima Donde Concretó Varios Goles Y Se Pronunció Siendo Hinchá Confeso Del Club Blanque Azul Diego Si Venía El Segundo Quería Venir El Segundo De Alianza Será Tiro de esquina Para Alianza Lima Casi Casi Se produce El Autogol De Sport Loreto César Una buena Intervisión Del Armenio Moro Que Fusión La Tiro de esquina Para la gente Alianza Lima Casi Casi Buscaba Alarmenio Segundo Buscaba Alianza Al centro Queda En el Arco Todavía Queda Cerca Al arco La Pelota Trujillo Roberto Guizasola Míguez Pablo Míguez Manco La toca Pablo Míguez Sergio Peña ¿Qué pasó ahí? Una durísima Falta De Es por Loreto Creo que le va a sacar Tarjeta María Para Y en la Arauco O Amonestación Verbal Amonestación Verbal En sí Le dijo El árbitro Del partido Clarísimo Tiro libre Por Loreto A ver Veremos Qué pasa Ingresó Doni Neira Allá Se ha ido Garate Y ha entrado Doni Neira Vas por Loreto Cuidado Que viene Le busca El empate Coicha París Que lo saca Muy bien González González Cuidado Controla Doni Neira Quería Impresionar Daniel Daniel Saque Saque De Meta Para La Gente De Alianza Lima Con la Entrada De Doni Neira Quiere Darle Más Ritmo A Es por Loreto Y Dar La Sorpresa Y Matute Esperemos Que no Pase Eso Sigue Ganando Alianza Lima 1-0 Entraemos El armenio Mauro Guigocián Y a Pablo Amiga Es cansado 81 minutos Falta 9 Para que acabe El partido Lo que puede Adicionar El árbitro También Incluye Daniel Prieto Peña Va El número 11 Alianza El piso Va Alianza Doni Neira Vas por Loreto A ver Una variante Más Alianza Lima Entre Cristian Mejía La tercera Y última Variante En Alianza Lima Saldrá Clifford Seminario Por lo que veo ¿Perdón? Saldrá Clifford Seminario Por lo que veo Parece ser Sergio Peña Raymond Manco Que va a llegar Raymond Manco Raymond Manco Comaro Que que sea Va Que que sea Que que sea Para Luis Trujillo Con Carlos Preciado Roberto Guizasola Atoche Por ahí Mueve con Preciado Alianza Va Alianza Con Roberto Guizasola Roberto Guizasola Con Preciado Ahora Josimar Atoche Guizasola Preciado Con Atoche Va Atoche Va Atoche Ahora la mueve Con Arminio Mauro Guizasola Va a buscar Atoche Se va a sacar Muy bien Riga Será lateral Para la gente De Alianza Lima Se va a realizar El cambio César Va a entrar Cristian Mejía Y va a salir Reimo Manco Con un cansado Ya Reimo Manco Se va a producir Octavo partido En Alianza Lima De Mejía Tercera y última Variante En el cuadro Aliancista Le quiere dar Más peso Defensivo Al conjunto Y Veremos Que pasa En estos Últimos Siete Ocho O nueve Minutos Que se añada Va Alianza Barro Verano Adelantado Adelantado Es el juez La figura De la cancha Para ti Loí Bautista Al día de hoy En este partido Donde gana Alianza Lima Uno a cero Es por Loreto Para mí La figura De la cancha Lo que se Ha realizado En este Corto Segundo Tiempo Para mí Es Mauro De la cancha Por el gol Por la jerarquía Que tiene Por la Cacería goleadora Mauro De la cancha Y para ti Para mí La figura En la cancha Por todo Lo que ha pasado En el partido Por todo Lo que ha transcurrido Para mí Un buen Reimo Manco Pero más Cominciente Para mí Ha sido Roberto Y Zasola Carlos Preciado Un Carlos Preciado Que debió Ser cambiado Desde el primer Tiempo Y debió ser Debió tener Un acompañante Más Desde el Primer Y Zasola Y Zasola Con Atoche Van 85 minutos Y más En ese partido Donde lo gana Alianza Lima Por un tanto a cero Y lo va a ganar Alianza creo Lo va a ganar La esquina La flota Y a Doni Neira Y a Barranera Cuidado Que si viene Es por Loreto Atento Daniel Prieto Enciso Vale Es por Loreto Va a buscar Es por Loreto Quiere buscar El empate En 86 minutos San Ciso Miguel Araujo Va Miguel Araujo Va Miguel Araujo Va Miguel Araujo A Peña A Toche Cuidado que se quiere Buscar el primero Perdón El empate Es por Loreto Va Pablo Míguez Míguez Falta Sobre Jorges Por Loreto Será tiro libre Para es por Loreto Vuelva ¿Vale? Vuelva 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 y va a tirar el guisa sola le va a pegar Don Ineira le pega Don Ineira la revienta Sergio Peña y ahora va a buscar la alianza Lima con Cristian Mejía va a ganar tiempo alianza Lima ya tenía María a ver una roja en el partido roja roja para el jugador de alianza perdón, el jugador de Espor Loreto le queda con uno menos Espor Loreto y ahora va a ganar tiempo y ahora va a ganar tiempo alianza perdón, el jugador de Espor Loreto Gracias. 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 Va Peña. Final del partido. Ha ganado Alianza-Lima. 1-0 con gol de Mauro Guelgacian. Gracias por seguirnos en nuestra emisión. El partido de envío por Incha Blanquiazul. Nos encontraremos en otro momento. Ha ganado Alianza. Y nos vamos con tres puntos en casa. Nos vemos hasta la próxima. Chau. Gracias. Gracias.